Los asuntos que abordaremos esta noche. Comenzamos con esas bandas que alardean de haber dejado sus señas en centenares de trenes. Su actuación es irresponsable y peligrosa. Buscan el riesgo, la adrenalina y prueba de ello es que entre sus retos está, por ejemplo, asaltar literalmente trenes en marcha. Un tren de cercanías haciendo su habitual trayecto. Los viajeros no imaginan que van a vivir un asalto. El tren se detiene. Los rehenes serán esta vez las chapas del tren, que acaban siendo presa de estos piratas armados con aerosoles. Acciones inmortalizadas en vídeos domésticos. El más famoso, Misión Imposible. No es algo que esté completamente premeditado de lo que se va a hacer y que si uno vigila, que si bla bla bla. No hay nada de eso. Es bastante más espontáneo como surge todo, ¿no? Como la gente lo hace. Para mí el graffiti es rayar cristales, vale pegar pegatinas, carteles, puedes hacer cualquier cosa. Si tú lo quieres llamar graffiti, ese será graffiti, es tu nombre. Quien habla es Buni. Escribe grafitis en las chapas, en los vagones del tren. El Buni ha pintado más que nadie. En todos los modelos, incluido el ave. Es el rey. El rey de las chapas. Frente al público puede ser un escritor vandálico en ese sentido, pero yo cuando mi fin no es hacer daño, mi fin no es dañar la superficie. Mi fin es crear algo, no sé, llámalo arte, llámalo como quieras, sino es crear algo por mí mismo en una superficie que a mí me gusta. Tres de la mañana. Las cocheras de Renfe, la periferia de Madrid, son escenario de otra misión clandestina. Tras sortear los controles de seguridad, la banda comete su acción. Arte y vandalismo. Es el motor de estos bombarderos. Los más inquietos y escurridizos chicos de la tribu. Hay muchas maneras de entrar, cada uno tiene la suya. No existe ningún ámbito de violencia entre un escritor con otro, ni siquiera contra el propio vigilante de seguridad, al cual juegas a un juego de niños. No me coges, me meto en tu casa y hago lo que quiero y me voy. No llevan armas, ni blancas, ni tipo bates de béisbol, etc. Pero sí que son grupos numerosos y que cuando se le recrimina, bien sea el conductor, bien sea un viajero o un vigilante jurado, le van a hacer frente. De día también actúan. Con el riesgo la pieza dobla su valor. Esta vez, el objetivo será una estación en plena jornada laboral. En sólo dos minutos consiguen el objetivo. Que su firma circule por las vías. El caos no trasciende al interior del vagón. Los pasajeros prosiguen su viaje. La guerra del asfalto también reserva un sitio para los mitos. Reconocer el rostro, la firma de los dioses en los muros de la ciudad, aún es posible. Por encima de todo se eleva un nombre, el muelle. Él inició la penúltima revolución del graffiti, a principios de los 80. Sí que fue el primero en darse a conocer, en mojarse, en moverse por toda la ciudad, en plagar todo Madrid. Aparte, el muelle lo que tenía es que, de su manera, puso como unas normas para pintar. Elegía bien la ubicación. Siempre elegía tapias que no molestaran. O sea, poner sus firmas, sus murales, sus piezas, en sitios que no fuesen muy molestos. Como él decía, pintar pero no generar un gasto. Fuera de los límites de la ciudad, viajamos flanqueados por grafitis de cientos de escritores. Entramos en territorio sur. Pueblos como Alcorcón, Móstoles y Leganés. Llevan los colores, las firmas, las platas fluyendo por sus calles. La sangre de los barrios, el graffiti, es un arte que ocasiona graves pérdidas económicas. Solo en el 2002, en Alcorcón se destinaron 10 millones de pesetas en limpiar casi 300.000 metros de paredes. Hacia el norte, en Torrejón de Ardoz, el panorama no es muy diferente. Los escritores de grafitis no solo se enfrentan a los vigilantes, sino a las multas. El procedimiento puede tener dos vías. Por una parte, la sanción del propio ayuntamiento, una sanción administrativa, que suele estar en torno a los 150 euros. Y para aquellas situaciones que son más graves, se remite el expediente al juzgado. Los charcos son los espejos de las calles. Unas calles que hace tiempo encontraron un lenguaje donde las palabras no significan nada. Una ciudad, donde los signos, las plastas, enmascaran la ciudad. Una ciudad caótica y nocturna, donde los escritores buscan la gloria más efímera. El graffiti es eso, el graffiti es dejarse ver por todos lados, hacerse famoso, y plagar, y yo que sé, que todo mundo te conozca. Hay algún túnel del metro que no se puede ver si te fijas mientras pasas de para y parada. Es que este es lo que más me ha gustado, que siguen ahí y que nadie los va a borrar. Y que si te fijas mientras vas en un trayecto de metro los puedes ver. Dacor, una firma de peso en la corriente del graffiti vandánico. Letras que ocultan la identidad de un joven de 20 años, con 500 piezas esparcidas en vagones y muros de todo Madrid. Haces arte, pero no lo haces. Estás jodiendo, pero a la vez intentas hacerlo bien, ¿sabes? Pero hacer cinco minutos o cosas así no puedes hacer buenas cosas. Puedes hacerlo que... cinco minutos. Volver al lugar conquistado y contemplar que el mensaje sigue intacto. Es el reto de cualquier grafitero. Escribir en un territorio ya marcado, desafiando a la vigilancia policial. Cuando pintas en un sitio y quieres volver a pintar, pues tienes que ir a mirar, porque ya has pintado ahí y ya va a ir todo distintamente. Por ejemplo, vas a robar un sitio y robas una vez y a la vez siguiente van a estar más atentos, ¿no? Pues es igual. Esta noche el Acor ha quedado con César para hacerse un tren. Realmente los apuestas que hay, realmente no hay ninguna apuesta. Lo menos es un pique entre nosotros. A ver quién pinta más o pinta menos, nadie nos patrocina nada, ni ni por medio, ni nada, es entre nosotros. Hoy eligen el metro. ¡Echate un beck, Andrés! Mientras Acor aborda el vagón, su compañero lo graba en vídeo. Es la prueba del último asalto. Realizan una especie de concursos a los que optan ellos con sus vídeos y sus fotografías y con ello optan a determinados premios. Si se plantea que haya intereses económicos más allá, es decir, empresas que están detrás de estos grupos de grafiteros, en principio no hay constancia de ello. Las sombras difusas que atraviesan la noche no son fantasmas. De día adquieren vida propia. Los escritores se la dan o se la quitan. También muchos trenes recorrerán como cada día su territorio, llevando ellos mismos el veneno del color sobre los raíles. La lucha contra la prostitución en el centro de la capital trae de cabeza vecinos y policía. Tan solo en la casa de campo, uno de los pulmones de la ciudad... ...todavía.